Te digo la verdad. Podrían hacer las dos cosas porque se ha publicado de todo, absolutamente de todo. Prensa, radio, televisión, medios digitales, foros de internet, analizan, opinan y debaten hoy sobre el vídeo de Wyoming y la becaria que emitió InterEconomía. Solo en la página meneame.com ha habido más, ya lo sé, ya lo sé, no le he puesto el nombre yo, ha habido más de 8000 entradas. Meneame.com Esto, esto es una página porno, ¿no? No, voy a mí. Es una página que recoge las noticias más leídas por los internautas. Pues vaya mierda. No quiero. Dame el boli. Tú vas. Bueno, nos ha llamado mucho la atención las duras palabras del presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando González Zurbanero.